Y les recuerdo, la promoción de Goyo Toreada, es un celular Samsung A20 y sí, aprovecha porque solo por hoy y por mañana tenés la oportunidad de llevártelo con un superprecio de $99,900, encontrá esta promo Goyo Toreada en todos los Goyos y en Goyo Tienda. ¡Punto com! Ahí está Goyo, porque Goyo, ¡Solo el pueblo! Tarde, tarde del día domingo, así despedimos esta transmisión, señor Blake. Oiga, Charlie, estoy en el centro de la arena, tengo 150 mil colores dispuestos a quemarlos, Charlie, porque si viene el toro boliche, cinco equipos, siete participantes, seis minutos el equipo con más participantes, se gana el billete, Charlie, esto es el toro boliche, y usted no se lo quiere muy bien. Listo, listo, entonces, ahí están, ahí está el minutaje, en la parte superior izquierda de la pantalla. Se viene entonces el toro boliche. ¡Ay, Charlie, que Dios nos haga reconfesados, decía mi abuela Marina, Charlie! Se viene el boliche, 380 kilogramos, ganadería 3X. ¡Vean qué cosa más linda este castaño! Este bonito de 3X, Charlie, es un muñeco de toro. Un poquito, ¿cómo le llamarán a eso? ¡Hubisco el toro! Un poquito cachotorcido, Charlie. Hay que llamarlo allá, señores. No se mueva nadie, que nadie se vaya a menear. Tranquilo, papá, el chiste es no moverse. Ahí el toro ya lo vio, el demorado casi está leyendo. No se mueva, hermano. Llámelo allá, Churuca. Ahí está, ajá. Llámelo ahí. Ahora sí, viene cacho, vea. Vea, vea. ¡Uy! Play, la meta para hoy es que no quede ninguno. Que no quede nadie. Ya empezamos a hacer cambios a los locos, va a ver. Va a ver. Hemos consumido los primeros 40 segundos del juego. Tranquilos, todo el mundo. Ok, todo el mundo escondido en la barrera. Solo llama a Isabel, que está en Happy Birthday to you. Más de uno dice, el toro boliche no era como una bola. Ahí, 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 ahí. Ahí, suave, tranquilo. Papillo, no se mueva, hermano. Usted tiene el toro a 30, ¿se entiendo? ¡Ay, ay, ay, ay! Fuera, primero, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se empezó el desmierdado. ¡Ay, ay, ay! Se desmierdó esto, Churuca. Todo el mundo es tranquilo. Jesús, María y José. ¿Ah? Oiga. Sí, 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 así como lo yo. ¿Así? Sí. ¿Qué es tanto? Charly, dime una cosa, Charly. La palabra chimpinilla, ¿existe, Charly? Chimpinilla. ¿Sí? Mira. ¿Qué es eso? Un calzón. Es que... Miren. Chimpinilla, ¿no? Ay, madre, Charly, esos son los calzoncillos de alguno, vean. Charly, hoy no hay damas, ¿o sí? Hoy no tenemos damas. No, no, no. No tenemos damas participando, ¿verdad? Participando, obviamente. Participando, sí, sí, correcto. Ok, ahí no se mueve nadie. Todo el mundo tranquilo, viene el cacho. ¡Ay, se fue el de rojo, se fue el papo! Tranquilo, real. ¡Vuelese! Ya. Y ahí están, vamos a consumir los primeros dos minutos. ¿Y cuánto queda, Charly? Quedan cuatro minutos. ¡Ah, qué belleza! Ahí, tranquilo, vean. Vean Churuca. El brete que es Churuca es importantísimo. Es llamar al novillo. Es llamar al novillo y que me corría a un hombre matamoros porque es novillo por el peso. Ya cuando llega a pesar más es ya toro, Charly, se echando. Toros especiales para esto. Correcto. Ahí lo llama. Vamos a ver, todo el mundo no se mueva. ¡Ay, María Santísima! El alto de Oriamuno San Rafael. Churuca es Churuca. Oiga, qué capacidad. Y eso viene siendo como cuando el que anda cortando la luz pasa cerca de la choza de uno. Sí. No, no vuelva a ver, no vuelva a ver. No vuelva a ver, hágase el mal. ¡Ay! No se asome por la ventana por nada del mundo. Yo creo que eso es un buen sistema, no vuelve el toro, ¿verdad, Charly? ¿Y el que queda? Igual te vas a llevar una sola, para que sea sorpresa. Si lo agarra, es un solo arepaso, eso sí es un hecho. ¡Que voy pavo! Vamos a ver. ¿Qué me dijo? Cambio, cambio. Ah, cambio, ok. Cambio, señores, listo. En tres, dos, cambio, cambio, cambio. Está emocionado, Charly. Así es, señor. Cambio, el deber de no ser venido, papi. Os de nuevo va jalando. Eso, ahí. Tranquilo. Va, Pineda. Ah, ¿no le gustó el deber de cambiar? Pues ya le vamos a pedir otro para que vea cómo se cambia. Vea, se cambia así. Tres, dos, cambio, rápido, rápido, rápido. Cambio, cambio, cambio. El demorado, ¿qué es? No cambia el demorado. ¡Ay, llegó el show! ¡Ay, tomé! Saludos le mandó a su abuela con mucho gusto, Charly. Se fue el demorado. Hay que llevarle al hombre que estaba golpeado. Claro, y ahí duele. Vamos a ver. Ojo. Ahí, la chimpinilla. Tranquilo. En la chimpinilla, ¿vió, Charly? Se lo canté en la puesta chimpinilla. Dos treinta. Ok, listo, señores. Atención, porque hay más verdes que otra cosa. Los morados que se ven azul. Dos con veinte segundos para finalizar. Charly, usted sabe que aquí se ven morados y en telés se ven azules. ¿Es cierto eso, Charly? Aquí se ven morados y en telés se ven azules. Permítame, es que ¿qué tal me pregunto a mí? Ok, señores, cambio de nuevo. Cambio, rápido, rápido, rápido. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Eso, ahí. El voz-bos no cambió el del voz. Ojo, ojo, ojo. Ay, Charly, mataron al de Rosado, Charly. Es el del voz-bos. Es el tutú. No, bueno, tutú, perdón, no es voz-bos. Dale. Oiga, a jugar de bailarina a otro lado. Fue una vuelta increíble. Ah, no, ¿a qué? El 160. Ah. Le hago el karma porque no cambió. No, Houston, we got a problem. La famosa vuelta carnera. Claro. Aerógicamente hablando. Ok, listo, señores. Va, va de nuevo. Y viene el cambio. Y el cambio se vino. Cambio, cambio, rápido, rápido. Uno treinta. Eso está pálido. Dos conforescentes. Oiga, el Gris, si no tiene un quién cambiar, se baja y se sube, papi. Ese es el famoso tema de que cuando uno dice, hice un cambio de mi vida de 360 y volvió a quedar en el mismo lugar. Sí, claro. ¿Verdad? Exactamente. O cuando alguien le diga a usted, te amo con todas mis fuerzas. Ajá. La suma de las fuerzas es cero. ¿Cómo? El man era, Charly. Así que no lo aman nada. Ah, hombre, Charly. Ya. Qué bonito. ¿Alguna otra pregunta? Miriano Argojo. En la cuencio. ¡Un minuto! Charly, la semana que viene le pago con todas mis fuerzas. 50 segundos. Oiga, Churuca hoy nos ha ayudado y todos estos días increíbles. Me tenés que llamar, papá. Ah, viene cambio. 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 Tres, dos, cambio, rápido, señores. Cambio, 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 cambio. Esos deberes no han cambiado, Charly. Los deberes no han cambiado. Se le va a castigar. Cambio, rápido. Vá, encurra. Ahora se cambiaron. Corra. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! María Santísima. 25 segundos. Esos deberes no cambiaron nada. Vamos a ver. ¿Quién más sigue? 20 segundos. 20 segundos. Y cuando lleguemos a 10, todo Zapote va a contar conmigo. Los morados azules van perdiendo, igual que el rojo. 10 segundos. 9. Y Zapote cuenta. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se aplaude el Toro Boliche. Ganaron los verdes que saben a horchata, pero tienen colores taparindo, Charly. ¡Listo, señor Rey! ¡Gracias! El Toro Boliche que tanto gusta a la gente. ¡Cómo gusta el Toro Boliche! ¡Cómo gusta y cómo divierte! ¡Los Toros a la Tica! ¡Se vive en Porteletica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!